Hace pocos minutos el director para América Latina y el Caribe del Ministerio de Exteriores de Cuba se pronunció sobre la detención de personal cubano en Bolivia en el marco del golpe de Estado que allí se desarrolla. Escuchamos. En redes sociales, en cuentas falsas de procedencia y origen dudoso que alienta la idea de que los colaboradores cubanos en Bolivia participan, organizan o se involucran en las protestas en ese país. Además de negarlo enfáticamente, queremos denunciar que en este momento que estamos hablando ha sido detenida injustamente la coordinadora de la Brigada Médica Cubana en Bolivia, compañera Joandra Muro, junto con el logístico compañero Jacinto Alfonso Pérez. Autoridades u oficiales de la Interpol Bolivia acudieron a la vivienda de la jefa de la Brigada Médica Cubana en Bolivia y sin motivo alguno, sin justificación legal o real, la han detenido en el momento que estamos hablando. Curiosamente también se encuentra estacionado en las inmediaciones de esa vivienda un auto de la Embajada de los Estados Unidos cuya matrícula así lo confirma. Estamos denunciando en este momento esa situación. Las autoridades bolivianas aún no nos han ofrecido una respuesta, esto pasa en este momento que estamos hablando, pero la Embajada de Cuba se involucra en esclarecer esta situación. Estos incidentes se han venido produciendo en las últimas horas. Así sucedió ayer en Santa Cruz cuando un coronel de la Interpol, frente a las cámaras de la televisión como estas, acudió a la vivienda de unos colaboradores cubanos en esa ciudad con el pretexto de responder a una denuncia de vecinos que ahí se encontraban armas. Frente a las cámaras de la televisión y sin orden judicial entraron en la vivienda, requisaron lo que quisieron, revisaron las pertenencias, incluido que revisaron a cada uno de los colaboradores, incluso compañeras que ahí se encontraban. No encontraron nada y asimismo lo dijo ante las cámaras de la televisión que ahí observaban este espectáculo contra los colaboradores cubanos. Reiteramos nuestra denuncia y llamamos a las autoridades actuantes de Bolivia de responder a la responsabilidad que tienen de custodiar, de proteger a los colaboradores cubanos, garantizar su integridad física como corresponde a un Estado que firmó con Cuba los convenios por los cuales nuestros cooperantes están en ese país. Debe cesar la campaña anticubana de odio, la instigación a la violencia y para ello requerimos que las autoridades bolivianas, las autoridades actuantes, así lo hagan. Llamamos a todos a denunciar esta campaña contra colaboradores que todos sabemos lo que han hecho en Bolivia estos años y lo que han hecho hasta el día de hoy en ese país con su noble y altruista propósito de salvar vidas y de llevarle la salud al pueblo boliviano. Muchas gracias. Allí la postura del gobierno de Cuba a través del director para América Latina del Ministerio de Exteriores de la Mayor de las Antillas. Hay más con respecto a esta denuncia internacional del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Él dice lo siguiente. Cuba demanda que cese la instigación a la violencia contra los colaboradores de la salud en Bolivia. Declaración de Cuba MinRex es el comunicado que precisamente hemos ya compartido con ustedes. Hay más tweets. Seguimos. Los presentamos en pantalla. Desde el inicio de la colaboración médica cubana en Ecuador se realizaron 6.749.666 consultas médicas, 212.360 intervenciones quirúrgicas. Cifras como esta destruyen la campaña del gobierno de Estados Unidos que intenta desacreditar y sabotear nuestra cooperación en materia de salud. Es un ejemplo a nivel internacional. Seguimos. Bruno Rodríguez, el ministro de Exteriores. Los colaboradores cubanos de la salud en Ecuador retornarán a Cuba como consecuencia de la decisión del gobierno de ese país de dar por terminados y no renovar los seis convenios firmados con el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Su contribución a la salud de la población ecuatoriana fue meritoria. Hay más tweets a esta hora del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Denuncio elérgicamente de detención injustificada por Policía de Bolivia de la doctora Joandra Murovalle, coordinadora de la Brigada Médica de Cuba, otros colaboradores en Avenida E. Erzoc, Achumani, La Paz. Reclamo liberación inmediata. Permanecen en el lugar auto de Embajada de Estados Unidos, placa 28CD17. Hay un tweet más. Vehículo de la Embajada de Estados Unidos, placa 28CD17, participa en operativo de policía de Bolivia. Detuvo médicos cubanos en Avenida Enrique Erzoc, Achumani, Zona Sur, La Paz. Embajada de Estados Unidos participa en instigación a la violencia contra médicos cubanos.